Ya regresamos, ya está por aquí todo listo, pero antes felicidades al niño Fernando Herrera Segovia y cumple seis años de parte de su abuelita Marta, le mandamos un abrazo. Oye, bueno, pues ya la sacamos. Ya, ya la sacamos. A prepararla, ¿verdad? Sí, mira, ¿qué se te antoja? Ay, pues con todo. Con todo, ¿verdad? Vamos a ponerle mantequilla. Vamos a ponerle nuestra miel de maple. No puede faltar la miel de maple en una crepa o en un hot cake. Mira qué delicioso. Ya además jamás es suficiente mantequilla. Nunca, nunca es suficiente mantequilla. Oye, aquí le podemos poner chocolate, podemos ponerle lo que queramos, ¿no? Jamón, huevo, carne, frijoles, todo. De todo un poco. De todo un poquito, un poquito. ¿Qué te parece, Ale? Te propongo algo. Sí, dime. La semana que entra, les enseñamos a preparar lechadas. Ah, perfecto, me parece excelente. Lechadas naturales, leche de alpiste, leche de almendra, para que ya no le metan lácteos a los niños, señora. Ya no les metan hormonas. Ahí está esa excelente opción. Alma, en lo que yo lo pruebo, tú dime dónde te encontró. En Facebook, Delicias del Alma, a sus órdenes. Estamos también ya en Durango Sin Gluten. Y también el personal, Alma Medina Vibri, a sus órdenes. Y mi número de teléfono es el 618-297-4075. Excelente. Bueno, pues, la próxima semana aquí nos vemos con la de las luchas. Perfectísimo. A ver, ¿qué te parece la harina de garbanzo? Ay, no, a ti, gracias. Muchas gracias. Me siento Minion. Vamos ahora del otro lado del estudio. Bye.